A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su iglesia. Quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltado a Jesús, es el Rey y Señor, alabado a Jesús, es el buen Salvador. No ha sabritado su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar. Cantada su gloria, pues hijos de Dios, su amor inefable a todos los que ha contado. Hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltado a Jesús, es el Rey y Señor, alabado a Jesús, es el buen Salvador. No ha sabritado su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar. Ya sea en el canto o en tu oración, toda sufrime y tierra del coro. Exaltado a Jesús, es el Señor, alabado a Jesús, es el buen Salvador. No ha sabritado su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar.